Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Bueno, acabo de venir de entrenar hace un ratito, hoy sábado, un tiempo ya de puta madre y hay que empezar a quitarse todos los excesos que nos hemos comido en las navidades, que eso cae pronto. Y nada, digo, vamos a grabar un vídeo. Me gustaría hablar un poquito sobre mi forma de entrenar. Muchos la conocéis, pero bueno. Bueno, cada uno tiene la suya, ¿vale? Pero esta es la mía. Lo primero, antes que nada, mucha gente os vaya a comer la cabeza ahora porque habéis cogido 2, 3, 4 kilos ahora en las navidades y en la primera semana lo queréis todo así, rápido, quitar, echando hostias, volado. Relás, relás, que aquí tanto hay que tener calma para coger músculo como para perder grasa. Eso va todo a su sitio, haciendo las cosas, volviendo de nuevo a la rutina, a comer en condiciones, a entrenar en condiciones y eso en 2, 3 semanas se ha ido todo. O sea, que no os comáis la cabeza y queréis empezar ahora con cardio a tope, con entrenos a tope, muriendo de hambre, bajando los hidratos a tope. Nada, seguid con la dieta tal como la teníais puesto o intentad comer bien y punto. Y se irá pronto. Bueno, entrenamientos. Cada uno, cada persona, pues tiene una forma o una manera de entrenar, una manera de disfrutar el gimnasio, una manera de la cual, pues le gusta más hacer los ejercicios. La mía, desde que empecé en los gimnasios, lo he contado más de una vez, siempre fue el querer hacerme fuerte. Más que coger músculos, yo quería ser un tío fuerte. Esa era mi obsesión, ¿vale? Yo no conocía el culturismo, yo no sabía ni quién era Ronnie Coleman cuando yo me apunté a un gimnasio cuando yo tenía 31 años, ¿vale? Eso por ahí, para empezar. Es verdad que alguna vez he dicho que me apunté 2 o 3 años antes, pero nada, estuve ahí, no llevo ni a un mes. O sea que eso ni lo cuento. A partir de los 31 cuando empecé más o menos de forma constante a empezar en los gimnasios. Y mi obsesión siempre era tirar más en pre de banca, tirar más en todos los básicos. Yo me ponía vídeos en internet y yo veía a la gente entrenar, gente ya fuerte, ¿no? Gente como Ronnie Coleman y demás, fue cuando los empecé a conocer. Y todos tiraban muchos básicos. Todos eran básicos, básicos, básicos. Y lo veías tú que eran enormes, pues básicos. Y antes, cuando yo empecé en el gimnasio, pues tampoco había tanta máquina ni tanta historia como hay hoy en día. Que hay 500 accesorios, poleas y demás para ir entregando. Antes más que nada eran barras, mancuernas y dos poleas. Eso era lo que había, ¿vale? Para hacer jalones y demás. Y esa era mi obsesión. Cada vez tiran más kilos en pre de banca, cada vez tiran más kilos en remos, todo así. Eso es lo que más me ha gustado y de verdad eso es a lo que más partido yo le he sacado. Muchísimo. Y hoy en día, cuando cambio los entrenos, por ejemplo, ahora en diciembre volví a entrenar, pues llevaba un tiempo sin tocar mucho los básicos, sin entrenar así de fuerte. Y empecé otra vez a entrenar moviendo kilos, poco a poco, pero vamos, ya movía bastantes kilos en las primeras semanas de diciembre. Y el cuerpo mete un subidón, te empiezas a ver como a ti te gusta. Lleno, duro. Esa rocosidad, esa densidad, ¿vale? El verte así con ese tono, eso solamente te lo da los básicos. No te lo da una máquina, no te lo da una polea. Los básicos. Los básicos hacen, aparte de que vayas cogiendo cada vez más fuerza, el cuerpo también te entra más hambre, ¿vale? Te entra más hambre, quema más calorías, todo eso hace que vayas subiendo, vas subiendo de fuerza, vas subiendo de peso y te ves más lleno. Y yo iba a entrenar, pues ya llevaba dos, tres semanas haciendo mis ejercicios, ¿vale? Mis entrenamientos fuertes. Y ibas a entrenar y tú te mirabas en el espejo y veías unos cambios, pero eso es, se aprecia en poco tiempo. Veías unos cambios, yo me levantaba por la mañana, iba al baño, me miraba en el espejo y digo, joder, lleno. Lo que es el pectoral, los hombros, los brazos, las piernas ya con venas, fíjate, haciendo sentadillas, prensas con kilos. Eso es otra historia, no tiene nada que ver. Esa es mi forma de entrenar, esa es la que a mí me gusta. Y esa es a la que yo más provecho le saco. No quiere decir eso que siempre vayas a tener que estar entrenando así, porque todo pasa factura. Y si estás moviendo muchos kilos con los básicos, pues también las articulaciones sufren mucho. Tú te tiras así un tiempo, unas semanas, descansas una o dos semanas, en las cuales metes ejercicios, accesorios, ahí están mejor, por ejemplo, las poleas, máquinas y demás, para descansar las articulaciones, y otra vez a la guerra, bajas unos pocos de kilos. Y de densidad de entrenamiento, en esas dos semanas, para recuperarte, y otra vez a los básicos. Yo para mí esa es la forma que, por lo menos, la que más disfruto. Lo disfruto muchísimo, y es en la cual más avances también le veo a mi cuerpo. Ahora lo quiero volver a hacer otra vez. Lo quiero volver a hacer otra vez porque es lo que más disfruto, ¿vale? No tiene nada que ver para mí. Como he dicho muchas veces, lo más importante es disfrutar, disfrutar en el gimnasio, y cada uno tiene su sistema de entrenamiento, y para mí ese es con el que más disfruto. Cada vez que me iba haciendo más fuerte, cada vez que levantaba más kilos en pres de banca, en peso muerto, en remos, en sentadillas, más crecía. Si es que no hay otra, más crecía, ¿sabes? Esa lucha, y eso, mira, me ponía hasta nervioso, me acuerdo, me ponía hasta nervioso por la noche, sabiendo que al día siguiente tenía que hacer pres banca, y yo quería superar una marca. O quería hacer peso muerto, y le quería meter, por ejemplo, 250 kilos, y nunca lo había levantado. Había llegado a 240, 245, y digo, mañana le meto 250. Y ya me ponía nervioso por la noche, me visualizaba, y por la mañana, cuando iba a entrenar, yo lo había levantado 500 veces en mi cabeza, ¿sabes? Si tú vas al gimnasio, y tú vas simplemente a hacer un entrenamiento en el cual no tienes tampoco tal motivación, pues tampoco te vas a esforzar tanto. Yo por lo menos no me esfuerzo tanto. Me esfuerzo tanto cuando tengo una motivación, cuando tengo un objetivo, cuando sé que en la barra le voy a meter tantos kilos y quiero moverlo. A mí eso me daba la vida, y eso es lo que me gusta en el gimnasio, siempre me gustaba, el ser fuerte, sobre todo ser fuerte, ¿vale? Y eso es lo que genera musculatura, y eso es lo que genera que tú comas más, porque te entra un hambre que no veas, y el cuerpo va subiendo, además, de una forma más limpia, ¿vale? De una forma más limpia, porque vas quemando más calorías. Es así, es así, yo por lo menos me veo con mucho mejor tono. Es más, me quedaría con ese cuerpo. Ese cuerpo, cuando estás ya petado, que ya estás entrenando, moviendo kilos, y tú te ves, te quitas la camiseta, y es verdad, sí, tienes grasa, tienes un poco de grasa, pero a mí es que eso me da igual. Yo no necesito estar con los abdominales marcados, ¿vale? Yo lo que me quiero ver es esa forma redonda, un cuerpo fuerte, un cuerpo robusto, un cuerpo que yo lo disfrute entrenando, sobre todo eso, que yo esté entrenando, y yo mueva esos kilos con esa seguridad, y con... Eso para mí es la hostia, ese rato en el gimnasio lo disfruto muchísimo, ¿vale? Y luego ahí ya vamos a la técnica, que ese es otro rollo en el que mucha gente, pues, siempre critica, critica mucho, critica mucho, pero cuando hay muchos kilos en la barra, ya la técnica no es tan, tan, tan precisa que con menos kilos, eso es así, ¿vale? Cuanto más kilos tienes y todavía no te has hecho a esos kilos, pues tu técnica no es tan buena, ya lo será, ¿sabes? Pero primero hay que mover esos kilos. Eso no quiere decir que de momento vaya a pasar, por ejemplo, de 100 kilos en pre de banca a 150 y me vaya a retorcer como una lagartija, ¿no? Iré pasito a pasito, ¿vale? Pero sí es verdad, ¿vale? La técnica no va a ser tan impoluta, que vas a tirar de otros músculos también, para poder mover esos kilos, pero ya llegará, ya llegará, ya lo moverás en condiciones, ¿vale? Yo siempre soy de los que dice que la técnica hay que hacerla lo más correcta posible, pero también vale la trampa de vez en cuando para llegar a un objetivo, ¿vale? Si mi objetivo es que yo quiero mover un poquito más de kilos en la sentadilla o quiero mover, vamos a poner de ejemplo la sentadilla, quiero mover un poquito más de kilos en la sentadilla, y yo estoy acostumbrado, por ejemplo, a hacer 6-7 repeticiones con 180 kilos, es lo que estoy haciendo más o menos ahora, y mañana voy y le quiero meter 200 kilos, pues seguramente, igual hago una o dos repeticiones nada más, igual hasta ni baje tanto, ¿vale? Ni baje tanto como los 180 kilos, pero para mí valdrá, para mí valdrá, porque ya sé lo que son tener esos 200 kilos encima, mi cuerpo ya se va adaptando a esos kilos, y cuando lo vuelva a hacer a la semana siguiente, pues igual ya bajo un poco más, o hago una repetición más, y a la semana siguiente ya bajaré más, ¿vale? Y cuando hayan pasado 4-5 repeticiones, o sea, 4-5 días de entrenamiento, de sentadillas, pues ya las haré correctamente. Es así, eso es una progresión, eso es una progresión. Tú en la primera, en el primer ejercicio, cuando tú has subido unos kilos de peso en pre de banca o en lo que sea, igual en pre de banca necesitas un compañero que te esté ayudando en esa repetición que no llega, no llega, no llega arriba. Es que son mil cosas, ¿vale? O igual no bajas hasta abajo y te quedas a 10 centímetros del pecho, pero ya sabes lo que son tener esos kilos encima, ¿vale? Ya tu musculatura ya se tiene que ir adaptando a esos kilos, es así. Bueno, cada uno tiene su forma de entrenar, para mí es esa, y fijaros lo que os digo, jamás me he lesionado, que mucha gente, ah, no veas, te vas a romper, te vas, nunca he tenido una lesión, nunca, lo típico. Tendinitis, alguna tendinitis que otra, pero es que eso le pasa a todo el mundo, de tantos años de entrenamiento, de repetir ejercicios, de repetir un movimiento. O sea que de eso no nos va a malibrar nadie. Pero lesiones, de roturas y cosas así, ni una. Y he movido ya kilos, ¿eh? Le he metido 200 kilos al pre de banca, le he metido 260, 260 al máximo, al peso muerto, no son muchos, pero bueno, son kilos también. 200, 210 a la sentadilla, nunca. ¿Algún dolor en el lumbar? Sí. Pero son cosas normales y corrientes. También se tendrá que adaptar el lumbar a mover esos kilos. Al principio a todo el mundo que hace peso muerto le duele el lumbar, porque el lumbar es una zona débil, hasta que se va adaptando, ¿vale? Es así. Lo más importante es que encuentres tú un entreno, una forma de entrenar, que se adapte a ti y que la disfrutes, y que veas avances. Porque si también puede ser que tú tengas una forma de entrenar que te gusta, pero año tras año, mes tras mes, estás igual, no funciona. Algo hay que cambiar, ¿no? Eso hay que ser también un poquito, digamos, bueno, un poquito, no hace falta ser muy listo para verlo. Lo que pasa es que hay mucha gente también que es muy cómoda y no quiere cambiar o no quiere esforzarse un poquito más. Yo para eso sí, me encanta, me encanta. Y lo volveré a hacer. Y lo grabaré. Bueno, señores, pues un pequeño vídeo de mi forma de entrenar y a disfrutar del sábado. Hasta luego.